Busco a alguien que te vendieron, un mestizo expulsado de nuestra tierra. ¿Por qué has venido a por mí? Aquellos que te esclavizaron han invadido ahora nuestra tierra. Montañas de cadáveres no nos impedirán avanzar. Creemos que tú eres el único que puede ayudarnos. Su ejército es infinito. Nosotros somos 47. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. El enemigo nos observa. Sé lo que eres. Ni te lo imaginas. No te tengo miedo. Pues deberías. Tu vida nos pertenece. Arrebátamela, si puedes. Vamos.